El día de ayer, el día de ayer, la Cámara de Diputados sesionaron y han aprobado el presupuesto general de la Nación. En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con Héctor Arce, el diputado Héctor Arce, donde habla pues de este presupuesto de los 228 mil millones 357, donde ha dicho claramente que lo importante de esta aprobación hoy es que el gobierno está destinando el 10 por ciento del presupuesto para el sector salud y el 10 por ciento para el sector educación. También ha dicho claramente que hoy el 10 por ciento se está reduciendo, 10 por ciento de reducción de los gastos corrientes. También se ha reducido las compras de gases de armas que en realidad no tienen nada que ver con el desarrollo de Bolivia. Hoy existe una reducción. Creo yo que esto es muy importante y el gobierno hoy viene dándolo, viene dando prioridad a las cosas más necesarias como es el sector salud, el sector educación. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce. A las 4 de la mañana han aprobado el presupuesto general del Estado que ya se ha remitido a la Cámara de Senadores. Lo importante de esto es que se debe diferenciar. El presupuesto general del Estado que envió la señora Áñez no era más que un panfleto, que no tenía un norte, un horizonte en términos económicos orientados a reactivar la economía en el país. Este presupuesto ha sido ajustado, ha sido revisado, se ha devuelto al Ejecutivo, el Ejecutivo ha hecho los ajustes necesarios. En ese sentido es que se ha consolidado el presupuesto general del Estado. Y podemos resumir en un término que es un presupuesto de anticrisis. Es un presupuesto que está orientado a reactivar la economía en el país. Lo importante de esto es que debemos estar conscientes nosotros que cuando hay una crisis, tanto el oficialismo como la oposición deberíamos unirnos para sacar el país adelante. Lamentablemente la oposición lo único que hace es cuestionar sin argumento, sin que el país le importe. Sin embargo, el presupuesto ha sido aprobado. ¿Qué debemos destacar de este presupuesto? Uno, es que se ha asignado el 10% del presupuesto general del Estado para salud, ya para construir más hospitales, más ítems, más equipamiento. Se ha asignado el 10% para educación, para tener mayor ítem, y que se distribuya en todo el tesitorio nacional. Se ha reducido prácticamente en un 10% el gasto cociente. ¿Qué quiere decir? Que se va a entrar en esta práctica de la autoridad. Es decir, ese 10% que iba a salario, que prácticamente representa casi 2.000 millones de bolivianos, se va a usar. El Estado va a usar. Asimismo, es importante resaltar que en el anterior régimen se destinaba mucho presupuesto para masacrar al pueblo boliviano, para gasificar, para encarcelar, para reprimir, y hoy ese presupuesto hay una reducción, tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, de cerca de 21 millones de bolivianos, que va a ir, por supuesto, a atender en educación y salud. En resumen, la oposición defiende el modelo económico neoliberal, defiende la privatización, defiende la capitalización, defiende el interés de un pequeño grupo, de un pequeño sector, en desmedro de una gran mayoría. Eso es lo que podemos informar en términos generales. Y por último, el presupuesto general del Estado es de 228.357 millones de bolivianos, de los cuales 4.011 millones de bolivianos es la inversión pública. Eso quiere decir que vamos a tener al Estado como generador de la economía en el país. El problema es que la oposición nunca ha visto algo más lejos que alrededor de las plazas principales de cada una de las ciudades. Siempre la educación y salud ha estado como prioridad del gobierno nacional. Voy a darles un ejemplo. En mi municipio, el 2005, cuando yo estaba asumiendo como alcalde, teníamos tres ítems, un médico y dos auxiliares de enfermería para 8.000 habitantes. Hoy tenemos trabajando como cerca de 40 personas para 8.000 habitantes. Y teníamos como infraestructura en salud dos cuartos, donde se atendía a los pacientes. Hoy tenemos un centro materno infantil ya para internación. Tenemos quirófano, tenemos rayos X, tenemos ecógrafos, etcétera, etcétera. Ese es lo que ha cambiado en esos 14 años. En educación, teníamos una sola unidad educativa donde salían bachilleres y la infraestructura era más parecida a cueva o cavernas. Hoy tenemos cuatro unidades educativas de donde salen bachilleres. Se ha equipado, tenemos mayor número de profesores y tenemos nueva infraestructura. Y teníamos una ambulancia Chevrolet donado por una institución. Hoy tenemos cuatro ambulancias para toda esa población. Esos son los profundos cambios que hemos tenido. Es en ese sentido que hoy se garantiza ese 10% del presupuesto general del Estado para salud, para tener mayores ítems, mayor equipamiento y mayor infraestructura. Haciendo una comparación con el presupuesto que ha aprobado la señora Añez ahora, ¿hay algún tipo de modificación ahí? ¿Es más el presupuesto, diputado? Sí, bueno, yo concluyo. El presupuesto que ha presentado la señora Añez es un panfleto, que no tenía un horizonte principalmente en el tema económico. Entonces lo que se ha hecho es revisar y hoy se ajusta este presupuesto ya a las situaciones reales por las que pasa el país. Las familias han sufrido. Han sufrido porque han sido encarceladas, ya estranguladas, y no se les ha permitido trabajar. La forma más adecuada para reactivar la economía es que las familias tomen el rumbo normal de sus actividades y trabajen para generar sus ingresos para la familia. Es por eso que nuestro gobierno nacional ha priorizado la asignación de recursos para reactivar y poner en marcha todos los programas y proyectos. Hoy está en marcha el programa Bolivia Cambia Evocumple, Misiego, Miagua, Fondo Indígena, los proyectos a nivel departamental como el TRE Metropolitano, otros proyectos a nivel nacional que estaban paralizados, y eso va a generar fuentes de empleo. Esa familia va a tener recursos para ir al mercado, comprarse bienes, servicios. Entonces ahí está la gran diferencia. Este presupuesto general del Estado implica básicamente reactivar la economía, inyectar recursos frescos ya en diferentes niveles del Estado. Diputado, por favor, en otro tema, para hoy se tenía agendado en la Cámara Baja ver el tema del receso parlamentario. ¿Se ha llegado ya a una determinación en cuanto a este tema? Bueno, en principio se tenía que trabajar hasta este viernes, sin embargo se va a definir en el transcurso de hoy que posiblemente se trabaje hasta el día miércoles 23. Sin embargo, es un tema que también se tiene que ver y revisar en función a la necesidad que se tiene de legislar. Tenemos varias normas que están ahí pendientes y que se toma una de las mejores decisiones. ¿En todo caso se conformará una comisión de receso? Ahí, el reglamento general de la Cámara de Diputados establece la conformación de una comisión especial que va a dar continuidad a todo el trabajo en ese periodo de deceso. Diputado, ¿la oposición insiste en el tema político que hay división y pugna dentro del momento socialismo? ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, mire, en este momento si ustedes ven los medios de comunicación, nadie habla de Comunidad Ciudadana, nadie habla de Creemos, nadie habla de Manfred, ¿de quién hablan? Hablan del MAS. ¿Por qué hablan del MAS? Porque es el partido político serio, es el partido político más grande que existe en el país. El MAS tiene 25 años de vida institucional con presencia en todo el territorio nacional. En 25 años no hemos tenido una amenaza seria de división, de fraccionamiento. Por ejemplo, el MNR es uno de los partidos políticos más grandes, pero el MNR se dividió en su momento, se dividió en el PRAM, en el MNRI, se ha dividido en el PRI y otro más. El MIR duró 7 años como MIR, se dividió en MBL, en MIR Nueva Mayoría, en MIR Masas, en el MAS no existe eso. Todos los partidos políticos son coyunturales, son partidos políticos de vacío, no pasan de ser regionales. Por tanto, el MAS, siendo el partido político más grande en el país, ya tiene diferencias dentro de su militancia. Y esta militancia puede tener fricciones, que es parte del debate también, parte de la democracia interna en el país. Algunos candidatos tienen todo el derecho de ser elegidos como autoridades, está muy bien, pero hay que reconocer, y reconocemos, lamentablemente algunos precandidatos han entrado en una acción medio delincuencial y mafiosa, que se acusen a acciones antidemocráticas y políticas para de cualquier forma ser candidato. Y eso no está bien, eso se va a sancionar. Por tanto, dentro del MAS no hay ninguna división, no hay ninguna fractura, es un partido serio, tiene estructura en todo el tesitorio nacional. Sin embargo, es importante profundizar la democracia interna dentro del movimiento socialismo. Pero además tenemos que trabajar con mucha responsabilidad en el tema de la institucionalización de nuestro partido. Pese a estas diferencias, el MAS está trabajando en todo el país para tener candidatos. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde están eligiendo en este momento a sus candidatos comunidad ciudadana? ¿Dónde está eligiendo, creemos? ¿Dónde está eligiendo Pambol? Pambol veía en la prensa a Toselio proclamándose futuro alcalde. Yo quisiera saber, ¿dónde lo han elegido? Nosotros elegimos en grandes ampliados, en grandes concentraciones, grandes congresos, con miles de personas a nuestros candidatos. Ahí está la gran diferencia. Ellos eligen en un cuarto de tres por tres o en un café internet. Ahí eligen y hacen su plancha. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna forma democrática y además no tienen la capacidad de tener militancia. Como los llamaba el CNS de la Valle de Mercado, ¿no? Son taxipartidos, ¿no? El jefe y su militancia entran en un taxi. Son taxipartidos. Muy bien. Diputado, algo... ¿Dónde está la conferencia de Perinceros? ¿Dónde está el diputado doctor Arce? ¿Cuál es el congreso de los administradores? Gracias. 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 Gracias.